hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados hemos dejado atrás la población valenciana de la zona de la fiera y os vamos a enseñar y a presentar un puerto no muy conocido no muy conocido bueno por razonados que están por aquí evidentemente sí pero que permite conectar lo que es la bonita Sierra de Enguera dar rutas desde Ayora desde Enguera pasando por Navarón hacia Fuente de la Higuera y esta zona también bonita se llama corrales de blay o también torre tallada bueno luego sigue contando porque de los dos nombres que ambos son correctos todo está dependiendo de donde consideremos lo que es la finalización de la subida pero bueno en fin aquí hemos empezado estamos pasando por encima de las vías del tren de alta velocidad vamos a dejar atrás la autovía de la cual no hemos circulado hemos llegado aquí desde Fuente de la Higuera por una carretera secundaria y ahí en esa rotonda donde habéis visto os hemos dado inicio lo que es la extensión después de este puente ya empezamos pues eso propiamente dicho a subir para arriba una carretera en su primera parte de los cuatro primeros kilómetros que son los más duros han sido reasfaltados lo cual se agradece y hicimos esos cuatro primeros que son los más duros donde se conoce como torre tallada pero luego si continuamos el puerto tiene unos 10 aproximadamente bueno desde ahí todos estos primeros 4 o 5 los otros pues es un cresteo que va subiendo donde no es fácil encontrar una zona que sea claramente digamos aquí corona pero bueno bien merece la pena ahora lo vais a ver espero que os guste un buen día y los almendros en flor estamos estamos en época de fresco acercándonos hacia la primavera empieza a acercar el horcillo y bueno vamos para allá y ahora justo al empezar a ver una cosa muy curiosa en el suelo en este reasfaltado el cual es bastante peligrosa sobre todo bajando porque está en plena cubana no mira creo que lo han arreglado lo han cementado porque el asfalto se había vuelto seguramente por las raíces de los árboles o no sé la circunstancia la verdad unos baches muy rugosos y era muy peligroso alegría aquí este tramo cementado es el que comentó que han arreglado afortunadamente y bueno una alegría seguimos les digo nos va a adentrar hacia navarón un entorno muy bonito una pedanía perteneciente a enguera era como veis en el mayor que podéis ver que llevo puesto casi todas las ascensiones podéis ver porque sabéis que esto está grabando formato de 360 grados bueno baja un coche tractor era pues es la bonita población la cual me enorgullezco pertenecer haber nacido allí creado allí en fin bueno como veis aquí la cosita se ha puesto seria esta es una primera rampa de contacto pero ya os digo vamos a tener un kilómetro para rondar el 10% lo más duro está al inicio así que pero bueno hace una curva de vaguada la carretera temperatura muy agradable y yo voy a bajar así que habría que ponerse algo pero bueno estamos subiendo de nosotros la sombra nuestra gran compañera siempre cuando el sol nos mira cuando el sol se esconde la sombra ya no es la misma bueno ya entramos en esta zona de pendientes más mantenida subimos coronas y nos lo tomamos con calma y nos vemos en el próximo En mitad de la arboleda, en sierra, esta zona afortunadamente tuvo la suerte o ha tenido de salvarse de los pavorosos incendios que durante la década de los 80 y los 90 tuvieron y devastaron gran parte de la sierra de Enguera. Qué pena y tristeza, pero bueno, típicamente mediterráneo. Bueno, esta zona se ven los árboles, pero en las horas centrales del día veis que las sombras serán difíciles de encontrar. En verano aquí, pues, queda bastante de pleno. Conviene, siempre, si es por si acaso, ser previsor, ir bien provistos de agua y llenar los bidones. Luego en Navalón hay varias fuentes para poder rellenarlos. Pero bueno, por aquí siempre es mejor el agua que sobre. Bueno, como veis, la cosa sigue estando interesante. Bueno, y un consejo, si queréis, para el tema del agua. Es que aunque sepáis donde hay una fuente, no confiaros, porque igual os podéis llevar la sorpresa de que se ha secado o no tiene agua. Y si has llegado frito y no tienes una sensación muy mala, siempre es conveniente guardar un poco por si acaso llegas, no hay, tienes que continuar. En fin, después de este consejito que seguramente casi todos vosotros ya conocíais. Pues, bueno, así os cuento algo. Como veis, carretera donde el tráfico va a ser bastante escaso. Nos hemos cruzado antes un tractor, evidentemente, de gente que utiliza esta carretera para trabajar para los distintos corrales y caseríos que hay por los que vamos a pasar. Vamos a ver. Y mira, por hablar, coche por detrás. Ya os digo, aunque el tráfico sea escaso, no es inexistente, por lo que siempre hay que tener la suficiente precaución para evitar sustos innecesarios. Otro coche. Bueno, las horas que son seguramente estas de vuelta. Y mira, gente que vuelve a casa. Vamos a ver. 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 ¡Adiós! ¡Ay! ¡La fatiga! ¡Y el tramillo! Menos mal que llevamos suficiente desarrollo. Ya sabéis que monto un 36-34, equivalente a un 34-32, que sí, de los que prefiero que sobre, no hay que olvidar un 4L. ¡Madre mía! Sin coches de museo. Bueno, pues como os decía, no hay que olvidar que no somos profesionales para sufrir. Ya están ellos, que para eso cobran y les pagan. Y nosotros, más vale que nos sobre. Sobre todo a los que nos gusta subir puertos y practicar este cicloturismo tan bonito, de naturaleza, de puertos. Porque más vale que sobre. Y ahora estoy subiendo, pues con el 36-34 no estoy guardando la última corona. para, pues psicológicamente, saber que te estás guardando una corona, que vales un poquito, justo siempre te ayuda. Porque esta misma sensación, con todo metido, no me queda más. Así que, son pequeños truquillos que ayudan a tener una mente más positiva. Algo muy importante, trabajar ese aspecto, lo que es para el ciclismo, la bicicleta. Y como sabéis, te mueven las piernas, pedalean las piernas, pero lo que te hace llegar es la cabeza, es la mente ser fuerte. Madre mía, menudo sermón, charla aquí, meeting que estoy dando. Y ya está. 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 Bueno, y parece que empiezas a avisar un poquito. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Dior granitos. Y ya está. Gracias por ver el video Y parece que coronamos este tramo duro Efectivamente ya podemos bajar alguna corona No 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 Me No en el cartel para asfaltar tres kilómetros. Lo flipas, ¿eh? Madre mía. Qué maravilla. Bueno, aquí Javier Pache. Y ya vamos a ir a empezar lo que es este cresteo, siempre picando para arriba. Un arca se dio. Y bueno, hasta aquí podríamos decir que esto es Torre Tallada. ¡Gracias! 15 años... 15 años.. 15 años.. Se hace un limite sin una vez hasta la g Ésta recibe la Mickey Bookshiro... Como he dicho, es un cresteo, me va picando para arriba, despachitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuidado. Gracias. 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 Y podemos ir jugando con el plato y dos piñones, las coronas. y dos piñones y dos piñones. y dos piñones. y dos piñones y dos piñones. antes de nullas y dos piñones y dos piñones y dos piñones. Bueno, ap spatula y una subida en nuestro coche por delante, No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Navarón Pediaturía Pública Ayuntamiento de Enguera Ay, cuando estás en tu tu tierra siempre sientes algo especial rodar por aquí y ves, la carretera aquí se ha mejorado y aún sigue subiendo un poquito a poco no crees que hayas coronado el otro repechillo y dice, no aún se llega más arriba no crees que hay un poquito que hay Y vamos orteando algunos baches. Y bueno, por este tramo, vamos acercando ya a la parte final. Aproximadamente 10 kilómetros desde donde hemos empezado la ascensión. Por aquí ya llevamos casi 9 y medio. Por esta zona es donde más o menos casi podemos dar. Hemos finalizado lo que es la ascensión. Perfecto. Pues nada, aquí ya parece que esto empieza a bajar. Nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros. Y vamos orteando una vez más que os haya gustado esta curiosa y bonita subida poco conocida. Como ya hemos dicho, enlaza hacia la Sierra de Enguera y te permite hacer un bucle hacia Boucher, Enguera, hacia Yora. Recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde podréis así recibir de forma automática las novedades que vamos poniendo. Darle al me gusta, si así ha sido, y dejarnos algún comentario si lo crees oportuno. También indicarte que si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicados, a perder de verlos en YouTube, pues los puedes ver y consultar sus datos en la página web de Todo Ciclismo Radio, apartado de puertos en 360 grados. Y allí podrás verlo. Y bueno, ya nos vamos despidiendo de todos vosotros de la forma que más nos gusta hacerlo, encima en esta bonita Sierra de Enguera. Y es, como no, os oye deseando que seáis muy felices. Y como veis perdices, dice el dicho, es bonito, eh, es que no quiero apagar porque la zona de la sierra, la verdad es que veis, es bonita la llevadera. Perfecto. Y eso, pues bueno, puedo aguantar un poquito hasta el cruce que ya nos llevaría el nuevo balón. Pero lo que la ascensión en sí ha terminado, pues eso, hace unos metros, ya veis, que va picando levemente hacia abajo. Que esté ya más descendiente, más descendiente como era antes. Y bueno, ahí tramos que hay que darle pedales. Y ahí de más puro se respira por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya llegamos al cruce que os comentaba. Bueno, pues nada, nos volvemos a despedir. Pues eso, deseando que seáis muy felices. A la izquierda hacia el Tejarico, bueno, Tejarico, los giras, los carasoles, y a la derecha hacia Navarón. Bueno, yo me voy a hacer Navarón que me voy a hacer a casa. Y nos vemos. Sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!